Hola, ¿qué tal amigos de Alter? Mi nombre es Ana Elisa y hoy nos encontramos aquí en el Hotel Valles, donde usted está realizando la pasarela en ayuda a la diócesis de Ciudad Valles, así que acompáñenme. Y así es como seguimos en esta noche para la recaudación de fondos de la Catedral de la diócesis de Ciudad Valles. Es muy importante seguir con estos apoyos y no hay que quedarnos afuera. Es el primer gran desfile de modas a beneficio de la curia diócesana de aquí de Ciudad Valles. Hemos convocado y reunido a personas que tienen negocios en Ciudad Valles, boutiques en este caso, y algunos otros patrocinadores para llevar a cabo este evento. Nos acompaña también gente de modelaje profesional. Soy Jorge Nofosa, soy actor y conductor, he egresado del SEA y hasta ahorita muy guapos, muy guapas todas. Muy buena la pasarela, hay mucho talento y aparte hemos visto varios números que creo que de danza, hemos visto de canto, entonces pues nos están dando de todo en este evento. Y es así como esta noche se ha llevado a cabo esta pasarela por esta noble causa, que se han juntado boutiques, escuelas de baile y sobre todo también personalidades muy exclusivas, como lo es un actor y modelaje de la Ciudad de México salido de la SEA de Televisa, Jorge Nofosa y entre otras personas más como Geo Sierra. Y así van a seguir y amenizando este magnífico evento. Deberíamos hacer más casos como este, ayudar a nuestra Ciudad Valles y qué mejor regresándolo de una manera, aunque sea en una pasarela. Regreso muy orgullosa y muy contenta de aportar eso que se merece. En realidad me siento muy contenta y satisfecha porque hicimos algo que nos dio y nos dio mucho gusto hacer. Un trabajo muy grande y me encantaría que lo viera, entre más gente lo vea, mejor y lo hacemos con todo el corazón. Los invito a la próxima, yo aviso con tiempo y a la próxima vamos a hacer otro evento. Espero que esté igual de grande. Me da mucho gusto haber participado en esta pasarela que se organizó precisamente como un apoyo, como una ayuda tan desinteresada en favor de una obra que estamos llevando a cabo en la Curia Diosesana. Y así es como todos los amigos de la diócesis de Ciudad Valles asistieron a esta noble causa. Así que los invitamos a cada uno de ustedes a que asisten y no se queden fuera y puedan aportar un granito de arena. Así que nos vemos a la próxima. Gracias.